En atención a las indicaciones del presidente municipal de Nuevo Laredo, la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático sigue con la atención a quejas, realizando inspecciones y vigilando durante el periodo vacacional lo que se suscite en la comunidad. El horario de los inspectores es de 9 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes y será hasta el 3 de agosto cuando regresen las actividades a la nueva normalidad, según lo dio a conocer Ricardo Martínez Hernández, titular de la dependencia. Destacó que únicamente se están atendiendo denuncias de personas que estén contaminando el entorno, es decir, que tiren basura en lugares prohibidos, con el objetivo de crear basureros clandestinos. La Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático se localiza en Reynosa 4305, esquina con 5 de mayo, y la ciudadanía puede comunicarse a través del teléfono 714-7973 para realizar sus denuncias.